Amigos estamos otra vez en un nuevo video, estamos en Dinosaur Dinosauron Paje y estoy como amigo Aspar, saludos Aspar Hola y yo quiero invitar a subir el camino Uy se está grandando, se está grandando Se está grandando, se está grandando Se está grandando, se está grandando Se está grandando demasiado Demasiado grande, ayúdeme Ayúdese Eso no lo deja ver ¿Qué le pasó? Esto ya se desmugió Ahora esto se va a poner al dragón de un golpe Tranquilízate, mira esto Se lo va a poner tan solo, lo va a ver y se lo mata ¿Qué? ¿Cómo me comían? ¿Cómo era tan grande? A ver, espera, quiero probar Quiero ganarlo ¿Esto se lo va a comer? Mételo, pelotelo ¿Ya se lo destrozó? Yummy Yummy, yummy Yummy, 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 yummy Se estaba Yummy, 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 yummy Yummy ¿Es un dragón? Oh my God, ¿cómo se lo funieron? Bueno, a veces me lo funaba, pero me lo funé de un golpe Qué mames, eso es ese poder Mira ahora qué tan gigante soy Además que a mí me destrozo todo Voy a ser enorme ¿Cuánto va a ser el fin del universo? Tome ¿22? Creo que cuando llegas al 22 ya ganas Creo Porque viste Normal, normal Normal vas a destruir todo el universo Oye, intentamos destruir al dragón en nivel 1 ¿Intentamos? ¡Vamos! 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 Regula un poco más Ya le quiero subir tanto que explota el dragón De un solo boy ¿Qué? ¡Vamos! 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 Si ves al dragón, ataca Sí, porque ya soy muy grande Porque con un ataque lo vas a fundar ¿Cuántos dinosaurios son grandes? ¿Eh? ¿Ya se lo fundaron? ¿Ya se fundaron el dragón? ¿Cómo? ¿Es un poco celeste? ¡Soy muy grande! Ah, pero ve... Espera, yo quiero subirle el nivel, ¿ok? Subele, subele... Está llegando hasta el momento ¿What? Pero si... Mira, eso... Mira, ataca eso ¿What? ¿Qué? ¿Mi celo no pudo controlar? ¡Tómate, lo funo! ¿Tu celo no pudo controlar? Mira, mira, es que ya está demasiado grande. Ya soy muy grande, voy a mozularme a todos. Ahora es tu compa. ¡Ese compa ya está muerto! ¡No, no, 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 no ha analizado! ¡Milla, que soy muy grande! ¡Sí! No llegaste hasta el 22 y terminó la partida. Creo que el 22 sigue hasta ahí ganas automáticamente. ¡Ese compa ya está muy grande! ¡Sí! ¡Cómo está! ¡Y ayúdenme! ¡Ah! ¡Ese está listo! ¡Ese está listo! ¡Ese está listo! ¡Ese está listo! Ahora ya estamos acercándonos demasiado Ya nos acercamos más Casi más Mira Ahora es mi turno, ahora sí Listo, ahora sí a jugar Ya es demasiado Ya es demasiado Listo, ahora sí Casi 300 Hay que ganar el 300 primero Y nos vamos a esperar un ratito Que se suba 300 Listo, 300 exactamente Esto ya es muy poderoso ¿Ya te lo funó? Ya está bien, funate al dragón Fúndate al dragón Promételo Yomi, se murió Yomi Yomi, Yomi, Yomi ¿Qué? ¡Nivel 25! Yomi, 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 Yomi Yomi, Yomi La cometa todo lo que vea Ataca todo lo que veas Trampa Ataca todo lo que veas ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo creció tanto ese dinosaurio? ¿Cómo? Si nada más llegó y ya Cometa todo lo que veas Cometa todo lo que veas Vamos a sacar el cofre Abre Llevate el muslito ¡Abrí ese! ¡Abrí ese! ¡Wow! Yora, comete todos los cofres que veas Voy a matar al dragón Al dragón Sí, ya lo maté Ya lo maté Comete todos los cofres que veas Oye, llévate los muslitos Los estás dejando en el suelo Sí, je, je, je Ahora sí vas a ver Pinche dragón Me voy a subir demasiado Se dragueó Ahora se ven los números Me falta, me falta Imagínate cómo va a ser El poderoso este Cuando llegue a 400 Bueno, bueno Bueno, bueno Listo Listo Ahora sí están En la última renovación se les... ¡Ja, ja, ja! Bueno Yomi, 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 yomi Lomi, yomi, 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 yomi Bien, ya se me vaya a matar Amén, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Mira, güey, no mames No mames, este mentira Los meteoritos al dimón ¡Ajajajaja! ¡El otro dos! No me vas a dar ¡Al demonio! ¡Fuera! Oye, yo quería jugar al otro Pero no sabía que este Podían existir los meteoritos Ahora sí, extremadamente Bueno, bueno, bueno A la TV está Bueno, dragón Cate por muerto Listo, ya lo maté Pero recoge eso ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! Creo que empecé a matar A un dragón muy rápido, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Oye, eso es como se convirtieron Más rápido que yo Les tocaron mejores cofres ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Go! Primero me como esto Lo mato al dragón Ahora este sí me va a ser grande Listo, ahora sí Ahora sí ya está muerto Ahora sí ya está muerto O sea, ahora sí Ahora sí ya está muerto Ahora sí ya está muy muerto Lo que es muy muerto Lo que es muy muerto ¿Qué coño, güey? No mames, aquí sí hay muchos Ahora sí ya está muerto Ahora sí ya está muerto Ahora sí ya está muerto No mames, encabronó la mente encabronada No mames, esto se... ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí ya está muerto Voy a intentar cumplir Lo que es muy muerto Ahora sí ya está muerto Es imposible ¡Ja, ja, ja, ja! ¡3008! ¡Sube el daño bestialmente! Mira, tenemos muchas skins ¡Sube el daño tan bestialmente que de un golpe se pune a todo! Ya, 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 ya es suficiente Ahora, acabalo Acaba el cofre Cometelo ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ay, te me fundé! Voy a comer esto ¡El dragón, el dragón! ¡Toma! ¿Se lo fundó? ¡Se lo fundó de un golpe! ¡Uy, que te van superando! ¡Aú! 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 ¡Qué mamá! ¡Cómo se tiene superando! ¡Se meten a su cabrón! Que después se van a convertir ¡Sí! 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 Ahora más el turno lo voy a intentar Le voy a poner Un poco de daño Y ahora ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué?! ¡Qué?! ¡Cómo ya llegó al nivel 13! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién demoniante cómo se convirtió en nivel 22? Te tocan las balas, suerte. Ahora sí, güey. Ahora sí, güey. Ahora sí, güey. Ahora sí, son bastante buenos. Mata al guadal. Primero, 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 y después al cero. Y eso, a matar a todos. Ya. Ya se lo mataron. No lo voy a abrir todo. No se lo pula tan rápido. Creo que nada más lo ataquí sin querer. ¿Eh? Para comerse todo. ¿Qué falta? No, 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 no. Todo lo que ves está mal. Millón, 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 millón. Quiero hacer lo más grande posible. Nada más con eso. Oye, ¿cómo que hay más? O sea, pero yo le quiero hacer lo más grande posible. Yo quería hacer... Oye, intenta convertirte en el nivel más alto que puedas. Oye, ya es suficiente. Ya te matas a todos de un golpe. Play, play. Ahora te tocó uno gigante al lado. Nada más atácalo. Y cómete. ¿Qué? Ya se lo comieron. Sí, qué es mi mamá. Oye, ya perdiste. Ya se murió. Oye, ya perdiste. Oye, ya perdiste. Oye, por favor. En ese nivel era el más grande que había. Aún no llega. 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 Trampa. ¿Qué habilidad? No puedo. Era como nivel 36.000. No. No pueden llegar a 30.000. No, no pueden llegar a 30.000. No sé si. No, sólo 25 máximo. No, yo conseguí el 28.000. ¿Y otras cosas? Toma, te mato. ¿Por qué yo me fui uno de los dragones más rápido? Es que te gustan mucho. Pero, ¿cómo pueden ser tan grandes? Es lo mismo que me pregunto. Ya es nada más como si caminara. Oye, no me deja ver el dragón. No me deja ver. Me comeré esto. Me mato a uno. Me mato a otro. Buah, la cantidad. Hay unos rinocerontes. Tercer lugar, tercer lugar. Un cofre súper cerca. Cómete. Me fono al dragón Me fono al dragón A mí me comí Sí Y has ganado Te fono a este Ahora es tu turno Se veló un poquillo Le voy a poner Le voy a poner este ¿Qué es esto? Voy a ver qué sucede Me acusaron por estar metido No solo las cuatro de la mañana Ya estamos durmiendo ¿Por qué te van a salir más? ¿Qué carajo güey? Yo creo que quedó bien Pero cómo llegan a nivel más Pero cómo llegan a estar rápido Esto te pones al dragón ¿Por qué el dragón es tan grande? Sí, me pregunto lo mismo Y cuando lo matas Pero cuando matas Pero en verdad es un nombre el dragón Ya nada más que un pecito ya te lo matas ¿Qué de blanco? Nada, puedo ser uno Literalmente el tamaño de esa persona Lo toco y muero Finito Bueno, 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 bueno Esto estuvo tan bien ¿No marcó? Bueno amigos Acá se ha dejado el video Porque le ha gustado mucho el video Si queréis más videos de Dinosaur Rampaje No olviden dejar su like Y suscríbanse para más videos Adiós